hola gente estamos bienvenidos a este episodio de metro exodus en el día de hoy gente vamos a empezar con el dlc de los dos coronales o de two colonels en inglés vamos a jugarlo hoy vamos a ver que nos espera ya sabes que no hemos terminado el juego espero que haya gustado mucho la serie lógicamente esto lo estoy grabando después de haberme terminado el juego bueno un par de días después y por supuesto lógicamente subir primero la historia antes que el dlc entonces esto lo estaréis viendo después de la historia supongo no os recomiendo que veáis los dlc si no habéis visto la ante la historia o sea que si no lo habéis visto ya sabéis y a verla entonces vamos a ver que nos espera el otro día bueno el otro día cuando termine el juego leímos un poco de que iba el dlc de los dos coroneles se testigo del último año de vida en el metro de novosibir a través de los ojos del coronel klepnikov siempre cuesta mucho leer este nombre este es el padre del hijo del padre del niño que conocimos al final del juego en novosibiris que el coronel klepnikov que toma parte directa en los acontecimientos y del coronel miller que recompone la historia a partir de las palabras de kirill y sus propias impresiones es decir yo creo que vamos a jugar seguramente con klepnikov hasta que pase lo que tenga que pasar no lo sé yo no juego nunca hasta dlc es decirlo yo esto sí que es completamente nuevo yo nada más que me jugué la historia en su momento pasa que me platino ya está pero esto es completamente nuevo entonces tengo la sensación de que vamos a jugar con el coronel klepnikov y con miller antes de que muera por supuesto ya he hecho el spoiler sí pero tendrías que habéis visto la historia primero antes de venir de veniros para acá además lo pone aquí claramente atención este contenido descargable debe la información de la campaña principal lo pone ahí o sea más claro no pueden ser entonces vamos a ya a ver después de cargar un nivel nuevo el proceso guardado automáticamente se verá sobre escrito los guardados rápidos no se verán afectado let's go ana hija mía durante el año que pasamos en la carretera pensé en varias cosas respeto responsabilidades deberes eso no es nada al lado de lo más importante mi familia tú siento haberme dado cuenta cuenta tan tarde atravesar este cementerio nevado con un colador si es lo que hace falta para encontrar la cura en cuanto a artyom se siente culpable y quiere pagar por ello espero que su penitencia no le cueste la vida lo más importante es que he vuelto al metro y aquí no puede pararme ningún mutante la radiación en la superficie es diferente ahí estamos los dos sinceramente pensé que subir era un viaje solo de ida mirad tío gracias a la cosa verde que nos dio kyril tenemos la oportunidad de alcanzar nuestro objetivo y sobrevivir que pasa conmigo coronel tú quédate aquí te pongo al cargo de las comunicaciones necesito que alguien coordine la operación puedes con esa responsabilidad sí señor a la orden grande el niño por cierto soldado como vivíais aquí antes de los disturbios cuando había bastante de esa cosa verde nos iba bien pero mi padre siempre estaba de misión o patrullando entonces lo veías poco mi padre intentaba volver pronto sobre todo los días de fiesta hasta pasábamos el año nuevo juntos a vale el chaval va a contar la historia no del padre no a miller y nos vamos a jugar esa historia no entiendo tiene pinta un año antes efectivamente tiene pinta que sí vale me gusta me gusta me gusta coronel los de mantenimiento han pedido que le recuerde que cuando llegue que me la paga de las yo diría que ya no queda baba el coronel klevnikov va por el lanzallamas no lo gafé y dónde está el lanzallamas increíble este tío habla loco martió aquí tiene el coronel cuidado pesa mucho lo sé está presurizado wow debería pero lo comprobaré el mango está en el lateral apriete no una o dos veces si quieres que algo salga bien mejor hazlo tú mismo bueno me largo no estaba presurizado acabe ya con esa baba claro que lo haremos señor desde luego que ah si esto es como el vale o sea que vamos a quemar baba de esta de ya sabéis de como era el túnel putefacto con los gusanos estos y que colgamos del techo y lo activa por el agua aparte de eso creo que es un poco de eso no aparte de eso o sea que estamos jugando con el padre de Kirill vale antes de nada quiero comprobar que se esté viendo todo bien y que se esté escuchando todo perfecto parece que sí no sé qué tan alto estará el juego o qué tal está debería de mantenerse las preferencias que tengo puestas en el juego principal vamos a bajar un poco igual la música vale y el volumen general un poquitín un poquitín para que me escuche mejor la poza si la vamos a dejar alta que se escuchen bien las voces y vídeo todo esto está tal cual 2k ultra me gusta me gusta voy a 120 fps la verdad que voy bastante tocho no tengo linterna ah bueno pero tengo esto esto hay que quemarlo ¿no? entiendo vale ahí donde está guau que de radiación ¿no? a ver si aquí tenemos algo hoy combustible madre mía mirad que gusano vaya esa cosa es enorme aliso a todos los grupos acabo de ver un gusano desarrollado cuidado uff aliso aquí rojo 1 recibido rojo 2 recibido ya sabéis que voy a jugar con bastante calma rojo 3 recibido señor es decir una cosa deciros que esto posiblemente lo jugamos en dos episodios vale vale posiblemente nos pasamos el delicioso episodio que mira un poco la duración y dura más o menos eso estoy viendo una nota ya ahí está ahora la damos vale diario del capataz tengo que admitir que ese andrei tiene la cabeza bien amueblada siempre ha sido fácil perderse en estos túneles pero cuando quedan cubiertos de baba ni los mapas sirven de nada basta con que cubra algunos pasajizos para cambiar por completo la disposición del lugar las señales son un regalo que ha ido del cielo la verdad pues son muy visibles y la baba no puede corroerlas solo hubo que pedir a los chicos que trajeran algunas señales cuando volvieron de trabajar en el antiguo ferrocarril y aparecieron con un montón en menos que cante un gallo ahora no podemos perdernos ni queriendo y los hombres de oscon también lo tendrán más fácil para orientarse cuando por fin se decidan se decidan a pasarse por aquí con su lanzallama porque no se me ha ocurrido a mi antes la verdad es que debo conseguir que le den una prima se la merece sobradamente perdonadme gente que estoy un poco dormido y me acabo de honestamente son las mira os lo voy a enseñar para que lo veáis son las city guardo y honestamente estoy bastante dormido o sea deciros que me acabo de levantar honestamente no os voy a engañar ahí, ahí, ahí arde a ver hay para cargar esto ya es que como no sale la munición que tenemos ah vale si tenemos 70 y 600 76 ok vaya, vaya, vaya como se mueve el gusano ah y no muere me ha derramado la gasolina tío vale dale ahí un poco de presión ya está por esto vale 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 eso debería dar de esto que es no vale esto necesita corriente vale parece que los cables van de esa vale parece que van aquí vale esto seguramente no tenga gasolina tendremos que buscar un bidón tiene pinta ah no pues si que tiene a ver vamos a darle a esto entonces ahora si no vale esto que va a hacer vale esto va a chupar el agua entonces esto de aquí es opcional aquí que se supone que hay no hay nada no hay absolutamente pensado que iba a haber algo no va a morir parece que no muere muere madre mía que hay aquí de radiación ¿no? claro es que esta gente estaba hasta arriba de de cosa verde ¿no? para quita 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 me usan de la cara voy a seguir dándole presión a ver dale candela a todo esto vale ¿para dónde será? no tiene pinta de ser secundario vale gasofa Ahí, ahí, arde, arde Ahí, ahí Es que puedo fabricar cosas No, no me deja sacar la mochila Ahí está Eso, eh A ver Esto es de aquí adelante Ah, vale Habrá que exportar el agua, ¿no? Es que se están liando aquí las heridas, ¿eh? Está mutando todo Vamos a mirar aquí para ver dónde están las coleccionables Espérate, hay aquí algo Vale, eso Botiquines Tres botiquines Me gustan A ver Igual es por aquí el camino principal Dame un segundo Vale Vamos a seguir vivos A ver Vale, no Yo creo que el camino principal es ese, ¿no? No tenemos ningún tipo de brújula o algo, ¿no? A ver Deja de recargar No, no me deja sacar nada El secundario tiene que salir Este A ver Químico Vale, hay un poco de candela a esto La verdad es que es satisfactorio Que además estas cosas Vale Sí, esto es secundario Nada más que para esto Vale A ver si habrá aquí algo más Parece que no Vale Eh, bien Perdona Es que estoy Me en paranoio mucho De no estar grabando Y me tengo que salir del escritorio Y ya sabes que Que salirse del Steam Una mierda Tengo que pulsar cuatro teclas Seguía Para salirme del Steam Vale Muere Ahí, ahí Con el lanzallamas da gusto, ¿eh? Venís a todos sitios Ahí, ahí Veme abriendo Veme abriendo Por cierto Tengo Dos juegos más Que añadí a la lista Para jugarlo aquí en el canal Que son El Evil Wifi Los dos, Evil Wifi Y Los dos Evil Wifi Y el Y los Bioshock también Que me lo han recomendado Y honestamente He estado viéndome Un Unos gameplay Y la verdad es que Están súper guapos O sea Tienen buena pinta Es lo que quiero decir Ahí está Dale ahí un poco de candela A esto Vale El objetivo Básicamente es Ir quemando O sea Ahora mismo No tenemos más objetivo Que ese Ahí está A ver Aliso Aquí Rojo 3 Tengo una tubería Rota No puedo quemar Una barricada Necesito explosivos Rojo 3 No necesita Explosivos Encuentre la válvula Que corta el flujo de agua Recibido Aliso Vale Necesitamos cargar Dale duro Bien hecho Rojo 3 A ver Mira este tiene Un sistema para mi Nuevo Vale Vale He visto aquí También una taquilla Estamos dándole candela Vale Yo quiero ir abriendo Estas zonas Porque seguramente Hay alguna nota Escondida En alguna puerta O algo así Ahí Dentro de la candela Madre mía Es que la calle aquí liada No es normal También os lo digo Nada Parece que A ver Limpia la cara Lo malo es que Como haya mucha agua Tío Va a ser inútil Por completo Carga 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 Vale Necesitamos presión Lo malo es que Se quedan muy rápido Sin presión Tío A ver si encontramos Algún sistema Que le dé más Presión más rápido ¿Sabes? Ahí está Vale Vamos a darle por aquí Vamos a estar atentos Por si acaso Parece que aquí No se puede subir ¿Es una nota? Eh, eh ¿Cómo se sube ahí arriba? ¿Cómo se sube ahí arriba, tío? Ah, mira Por aquí Espérate Estoy ciego ¿Qué más eso? Primero que nada Por ahí se ha colado un gusano A ver Cárgame esto Vale Es por aquí Eso no arde Dale Ahí, ahí Que arda Que arda Eso es Vale Botiquines Le damos aquí A esto Eso, eh Bastante radiación, ¿no? Ah, mira Una escalera Perfecto Ah, mira Me carga un gusano Ahí Vale Eh, presión Igual Solo podemos Vamos a tener que Fabricar solo en la Mesa de trabajo, ¿verdad? Tiene pinta A mí este hombre La cantidad de radiación Que recibe, ¿no? Y se la pela Vale, dale Candela Ahí ¡Pom! Vale El químico Eso que vamos Un poco Mira Una mesa de trabajo Esto Vale Un momento Ahora miramos Ahora miramos A ver Vale Acaba de petar Ok Por aquí también Se puede ir Vale Vamos a A ver Que tenemos aquí Para hacer Vale Eh Podemos hacer munición Que nos cuesta Muy pocos químicos Me gusta Vale Pero primero que nada Vamos a limpiar esto Eso, eh Esto que es El sistema nervático hermético Funciona como El estándar Pero no pierde el aire Si la presión está por encima De los niveles normales Vale Como en el de este Me encanta Esto que es Cargador Los tres depositores de plástico Conectados en cadena Margarita Que contienen La cantidad Y de unidad de combustible Para lanzallamas portátil Vale Pero lo que estoy viendo Es que se ha ensuciado Otra vez el arma ¿No? Vale Estupendo Eh Y lo que vamos a crearnos Un montón de esto ¿No? Básicamente Porque Tampoco voy a gastar En otra cosa El combustible Esa El de este Vale Eh Vale Una grabadura Vamos a darla Mi novato Mira donde pisas Cuando vayas Por las bajaderas La baba puede comerse Casi toda la placa Pero desde fuera Parecerá que está bien Como pises ahí Adiós También se comen los apoyos Como falte uno Te irás al agua Ajá Es que estás en el agua Ya puedes apretar Bien el culo ¿Eh? ¿Por qué? Gusanos Siempre aparecen Si hay mucha baba A tu alrededor Son más largos Que mi brazo Si uno sabe Que estás nadando Se te mete dentro Ya tienes el río Ningún médico puede sacarlo La caficina moderna No ha encontrado Ah que se te mete dentro El organismo Para que lo sepas El único remedio Es esperar a la noche A que saque la cabeza Para respirar Entonces agarras A ese cabrón Y tiras bien fuerte Por el culo No son esa clase De gusanos Pero respecto A las pasarelas Deberías tener cuidado Últimamente Oscomanda Algo falto De cosa verde Y darte un chapuzón Equivale nada menos Que a tres días De radiación Vale Nos están explicando Un poco la situación ¿No? De cómo va Esto Mira una nota Vale No nos vamos a saltar ninguna La podredumbre No deja de tenderse Y cuanta más babas Se acumula Más rápido se propaga Aunque nuestros valientes defensores En vez de programar Limpiezas regulares Y cumplir el calendario Arrascatable Prefieren esperar Hasta el último momento Acabarezcan los gusanos Y entonces ponerse a correr Como si se les quemara el culo Haciéndose los héroes Pero lo interesante Es que cada vez envían A menos hombres El jefe de segundo equipo Me ha dicho Que no es una casualidad Que están llevando a cabo Un proyecto secreto En el viejo ferrocarril Y que destina A este Todo cuanto pueden Pasando de nosotros En la lista de prioridades Estamos muy lejos de eso Que tienen tan en secreto Vamos Si vais a inventaros Gilipollaces Al menos matad un poco Nadie quiere hacer nada Y ese es el problema Lo único que quieren Es encontrar un sitio caliente Y tranquilito Quedarse sentado Sobre su pandero Y hacer cosas importantes Como contar Los macarrones Que quedan en las cajas Y eso No me extraña Que cuando dan cosa verde Siempre hay una multitud Pero cuando se trata De quemar baba Apenas Ves a nadie Dispuesto a hacerlo Ok Pues continuamos Vale Esto es un título Que funciona Entonces Eso quiere decir Que esto Lo podemos abrir Vale Esto que es Químicos Perfecto Vale Hay que se quede Todo encendido Vamos allá Ahí está Perfecto Guarda Bien Fíjale ahí un pinchazo Perfecto Vale Wow Como está esto ¿Cuánto cabe En el En los depósitos 115 Me gusta Vale Vale ¿Esto no quema? Ah, sí Ahí Ahí Vale Ah, míralo Hay otro Ahí Hola ¿Qué tal Todo por su lado? ¿Va todo bien? Sí, bastante ¿Qué tal usted? Oh, mi lantalla Más pierde presión Y no soy capaz De encontrar la fuga ¿Le sobra combustible? No esperaba Que esa cosa Fuese tan abundante Por aquí Por supuesto Señor Sírvase Tenga Qué detalle Gracias Dice Que ayudar A los comandantes Es bueno Para la carrera De uno Y también Que esa cosa Ha crecido A lo loco Ah, qué bueno Hay una entrada Ahí Sírvase Suerte Voy a alcanzar A los chicos Buena caza Señor Igualmente Míralo Y se va Míralo Míralo Es Rambo Me quedas Impresión Yo también Es decir Esto no dispara A ver Ahí está Ah, mira Me apaga la llama Me gusta Oye No tiene filtro El hombre Este o Cómo va Vale Este Este pilla Uy Pues no ha pillado A ver A ver Qué tienes Para mí Mira Otra pieza Más combustible Vamos a cargar Pues qué sucio Tengo ya esto Tío Vale Vamos a darle un poquito De presión De mientras Ahí está Dale Aquí a esto Un poco Vale Ahora abrimos Por ahí ¿Me puede abrir aquí? Sí Vamos a mirar Primero lo que hay Por aquí Porque tiene pinta De que Los secundarios Ese peta Ok La está liando Este Madre mía Está lleno de cosas ¿No? Vale Vamos a ir primero aquí Ahí Ahí Voy a coger esta nota Que hay aquí Que la he visto Antes Esa es la que hemos visto Antes Nota de un obrero Odio decir que te lo dije Pero estamos jodidos Limpiar los filtros No nos servirá Las tubarías Ya están llenas de baba Y no de agua He intentado calentar La de la entrada Un poco Con un suplete Y sí que se reinicia Pasado un tiempo Pero ya hay dos dedos De esa mierda En las paredes El rebosadero está lleno Y lo único que podríamos Lo único que podría valernos Es quemarla bien quemada Deberías haber empezado A dar la alarma Hace una semana Ahora será mejor Que cojas un cepillo Y lo limpias todo Con tus manitas Ya que tanto Ya que tanto Te han supuesto A molestar a los jefes Vale Eh Yo creo que por aquí El camino principal Entonces Vamos a ir a la Es que esa es la nota Que habíamos visto antes Y quería cogerla Luego se me olvida Vale Esto podemos entrar aquí Ah no Podemos entrar aquí O es que esto está Pegado Vale Dame aquí un poco de De esto ¿Puedo entrar ya? Hay una mesa de trabajo Ahí no puedo entrar Pero puedo entrar igual Por aquí Me encanta Matar a estos bichos Tío La verdad No os voy a engañar Aquí hay cosas Teta Estupendo Químicos Cosas Perfecto Esto es lo que queremos Gente Aquí bastante radiación ¿Eh? ¿Parece? A ver Quiero comprobar Que estamos grabando Que hace un montón Que no compruebo Vale Todo bien Me damos media hora De episodio Ya he dicho Que menos bien Te estás completando Episodio Por lo tanto Serán de una hora y media O así Cada episodio Vale Ah mira esto Vale Ok Aquí quiero mirar Que no me deja aquí Nada Antes de pasar allí Ok Listo Toma Arrancado Vale Vale Esto parece que es la No No Sí Así que el capatado Me llama Afectado Por la bronca Que le suele El pez El gordo De orco Vale Se notaba Por sus antares Y por el humo De sus pantalones Pues eso Me llama Y dice Me da igual Como lo hagas Pero las bombas Tienen que funcionar Y voy yo Y digo ¿De dónde voy a saltar Las puntas tóricas? La baba Las pudre Y las bombas Se rompen Y me dice Que le importa Una mierda Se puedes creer Que sean Un cabrón Así que le digo, ¿me estás diciendo que se la robe a otra estación? ¿Sabes de sobra que ya no se fabrica? ¿O es que crees que me voy a inyectar toda la cosa verde de golpe para salir a por ellas? Si quieres resultados o me consigues las piezas o te vas... En fin, le dije que se fuese a tomar por culo. Y resulta que se fuese rojo y me gritó, ¡Este verde queda sin cosa verde! Y le digo, así, pues este mismo trabajo. Arregla las bombas tú solo, capullo. Y así, perdí ese trabajo. Depósito grande. Tengo que limpiarlo a estos tíos todas las veces, cada vez que lo cambio. Mira, 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 mira lo que tenemos, gente. Ah, no, sí que perdí presión, sí que perdí presión. Pensad que esto se lo apago. Sigue perdiendo, vale. Vale, pues... Sí que podemos ir desde aquí. Eh, dale un segundo, que coja un pañuelo. Que va a entrar ahí un poco de... ¿Cuánto tenemos? O sea, ¿puedo mirarlo? Vale. Continuamos, pues. Vale. Claro, este es donde lo habíamos visto antes. Vamos a darle un poco de candela aquí a esto. Mira, mira, un botiquín. ¿Qué pasa aquí? Madre mía, es que esta gente está enfermísima. Mira, mira, mira. Ábrete, sésamo. Espérate que esto se tiene cabri también. Ok. Uf, me encanta que pueda disparar tanto. Esto es un purificador, chaval. Ahí, ahí. Dale presión. A ver, para. Dale presión. Y dispara. Oh, Dios. Oye, hace tiempo que no he guardado esto, ¿eh? No me fío. Vale, ahí, ahí. Dame un poco de... Fuera. Se pira. Vale, esto hay que apagarlo de alguna manera. Entonces. Supongo que se la sigue subiendo. A ver. Pues igual no, ¿eh? A ver, limpia esto. A ver. ¿Qué está esto, tío? Que da asco. Mira, aquí está. Vale, bien. Uh. Vaya. Me he caído. Me he caído. Vale, para. Que tarda un poco en disparar, ¿eh? No es que yo quiera... A ver. ¿Esto arde o qué? Hola, lo que hay aquí. Lo que hay aquí de bicho, tío. Mirad cómo está esto, tío. Vale. Eh, nosotros, ¿dónde estamos? Vamos a darle aquí candela a esto. Dándole un poco de presión. Mientras se va abriendo esto. Eso está cerrado. Ok. Uh. Vale. No. Mi lanzallamas, tío. Dale. Fuego. Dale fuego ahí. Que le gusta. Ala. Pensaba que me mordía el tanque. Adiós. Vale, dame un segundo porque... Metirse aquí va a ser un poco... Ah, no. Espérate. Es más... Más corto. Coronel, acabo de hablar con mantenimiento. Dicen que el agua vuelve a correr. Un equipo se va a encargar del resto. Misión cumplida. Estupendo. Gracias. Mira, ya tenemos esto abierto, ¿no? Mira, es para aquí. Por ahora que no lo sé. ¿A qué creemos esto abierto? Dale un poco por aquí. Hay otro poco. Ahí está. Estupendo. Bien. Un delicioso. Muy satisfactorio. La verdad. Oculta el arma. Bueno, espérate. No apunte. Aquí están nuestros compás. Está piñata sin máscara. Claro. Está. No. Claro. En nombre de OSCOM. Voy a emitir una recomendación oficial. Servimos a OSCOM. Estupendo. Bueno, quítense esos trajes y vayan a descansar. Claro, señor. Vale Deciros que mirad donde están los coleccionables de esta siguiente zona Si, la verdad es que está viendo puntitos verdes Nuestro compañero Klepnikov Nos va a llevar a una estación, ¿no? O sea, que este coronel se encargaba de limpiar un poco, ¿no? La... Ay, recordad esta parte, estas son las cocheras Los chicos limpiarán mientras yo vuelvo a casa ¿Vos acordáis que estaba inundada? Al fin y al cabo es noche vieja Claro, Slava Nadie mejor que otro padre soltero para entenderlo Bueno, tú lo tienes fácil Me he enterado de que tu hijo ya es capitán Por cierto, felicita a Sirioca de mi parte Vale Todo el mundo no me quiere mucho aquí También es que tengo un buen rango Coronel es un buen rango Vale Dale Voy a dejar de puntitos verdes ya Estupendo Aquí regalaban como si fuese... Por favor, no se apoyen en las puertas La próxima estación es Crashly Prospect Regalaban la cosa verde esta como si fuese en caramelos, tío Oye, tu nieta está empeorando No, menos mal Aunque la asignación está de recosa verde para niños no es suficiente para ella A pesar de que hayamos ido a Prospect Así que estoy guardando todo lo que puedo por si acaso No es fácil, pero sobrevivimos y eso es lo que importa Había un montón de gente Decidme que habéis tostado bien esas cosas En esta estación A pesar de la radiación Por la cosa verde Si, si el aracno sostenible vivía ahí abajo Los subtitulos están un poco aquí, ¿no? Aunque creo que se escuchan bien las voces Yo estoy a día 25 Estoy en navidades Muy buenas Cuasimodo Buenas, tío De esta zona creo que son de estas las notas Porque las he mirado antes O sea que no rayarse ¿Tengo que entrar aquí? Seguramente sí, ¿no? Coronel Coronel, por favor pase El general le está esperando Vale Si toma la iniciativa en algo Debe estar preparado para acabar lo que empiece Retírese Sí, señor Hola, señor Buenas Claro que sí Ha pasado algo aquí Mientras tú estabas de barbacoa Revisa estos mapas ¿Radiación de fondo? Sí Los acechadores Los trajeron de comunicaciones Ahora Quiero que los tuyos Vayan allí Y encuentren unos nuevos Que muestren bien el país Para que sepamos el camino Quiero que controles esto personalmente Y que quede en absoluto secreto ¿Vale? Venga, Tolia Ve ya al grano Estamos preparando una evacuación Bien Tiene que quedar entre nosotros Sí Vale No podemos retrasarlo más Ya no hay cosa verde Habrá que recurrir a las incautaciones Por ahora todo debe ser confidencial ¿Y este es secretismo? Son buenas noticias La gente donaría su reserva Si se lo pidiésemos No lo decido yo A veces Es mejor dejar las buenas noticias Para el final Ya veo Gracias por decírmelo Recuerda Entre nosotros Vayan Ya me conoces Bueno, feliz año nuevo Debo volver a casa Como héroe de la guerra Contra la baba Y por ser padre soltero El alto mando Te concede un regalo De año nuevo Un mes Con doble asignación Gracias No te retendré más A no ser que ¿Quieres un té? Venga Ah, vale Tú sí que sabes mantener A un hombre lejos De su familia ¿Cómo le va a hacer yoga? Está claro que se ha vuelto Un ingreído Piénsalo bien Mi hijo ahora es capitán Y yo no he influido en ello ¿Puedes creerlo? Por supuesto que sí Eso es típico de ti Debería conseguir las cosas Por sí mismo Eso da carácter Ah, desde luego que sí Antes era bastante rando Como su madre Pero se ha endurecido Tú siempre fuiste duro con él Puede que demasiado Pero yo jamás podría ser así La verdad y hablando Como alguien que os ha estado observando Creo que lo estás haciendo muy bien Se está haciendo un hombre Un luchador Sí, es un gran admirador de Oscom Para él somos como superhéroes Cosa que da algo de miedo Pero somos héroes Salvamos a quienes podemos Y todo por el bien de nuestros hijos ¿Qué te da miedo de eso? Él todavía no entiende bien Cómo son las cosas Y nos idealiza Se piensa que somos caballeros Sin miedos irreprochables Pero la vida real es complicada Y tanto Y más ahí Y hacer ciertas cosas Y luego mirarle a los ojos Pensando ¿Lo entendería si se lo llegara a contar? Y ese día llegará Kirill es todo un hombre Él lo entenderá Un verdadero héroe No flexiona los músculos Ni lleva una armadura brillante Un héroe es alguien Que hace lo que hay que hacer Aunque a veces acabe cubierto de barro O incluso de sangre Sigue cumpliendo con su deber Porque es necesario Esto convierte a un hombre en hombre Puede ser Pero se acerca mucho eso De que el fin justifica los medios Ah, venga ya Hay que ver Qué montón de mierda Oh, el fin justifica los medios No puedes decir eso Avergüenzate Son unas palabras horribles Nuestra profesora de filosofía María Ivanovna Nos lo dijo Pues yo digo que sí Como si no obtendríamos las cosas Tenemos que sacrificarnos Para lograr algo ¿Es que existe otra manera? ¿Siempre es así? Está bien Me has pillado Eso es Así se consiguen las cosas Pero yo siempre he pensado Que era una cuestión de sinceridad Claro Si eres sincero o no Ser sincero contigo mismo Es lo más importante Qué profundo Casi filosófico Seguro que fuiste al curso avanzado De María Ivanovna Bueno Voy a ponerme en marcha ya Venga Perfecto Estaba un poco nervioso Porque estoy viendo Eso ahí Odio tener que hablar en público Pero la ocasión lo merece Sí Estimados ciudadanos De Craniprospect E invitados de otras estaciones Bueno Nos vamos ahí ¿Vale? Compañero Vale O sea que nos han dado Ración doble Del producto este Que además Ya entendemos Que está simbolizado Por el ZE Por eso CE Es el producto verde Parece ¿No? O ZE La estación No, la estación Será lo que está En verde Lo de que pone O C K O M ZE creo que es el producto Que A ver Yo me estoy de la palabra Tal vez el periódico En su momento Pero no sé si hay algún producto Que O sea un Sí Algún químico Que Que se llame C ¿Os acordáis de esta parte? Feliz año nuevo Hoy le toca trabajar Lo siento por usted ¿Sabes señor? Podría ser peor Al menos Vigilar el almacén De Cosa Verde No es difícil Aunque espero Que nadie haya planeado El robo del siglo En Nochevieja ¿Eh? Es cierto Que pase buena noche Gracias Coronel Vale ¿Recordáis de esta parte? Que estaba Cuando vinimos con Con el tío Y estaba todo lleno de De muertos Y estaban Todos los trenes destrozados Bueno pues ya sabéis Por cierto Voy aquí a Si miro para allá 56 FPS Si miro para allá 90 Es brutal ¿Eh? Vale Pues subimos Por aquí Creo Cerdo Mira una grabadora Vale Vamos a intentar Callarnos Porque ya me han metido Copyright en dos vídeos Venga vale Vale Perfecto Bueno mira Esta es la nota que os digo Nota de un vendedor Misha no cierra Misha no cierra Hasta que las vacas Vuelvan a casa esta noche Si te quedas sin bebida Cómprale al A Calvito La que tenga En cualquier caso A esa hora Todo el mundo va a estar Como una cuba Y nadie se va a dar cuenta De que el sabor ha cambiado La cosa es que van a cortar Las raciones De cosa verde La mitad de enero Y tenemos que ganar Toda la que podamos El chivatazo es bueno Viene de la más alta esfera Boris Está la cosa mal Para salir A la exterior Oh A mí no me ha ganado El niño este Tengo una velocidad En el dedo Kirill Bien, papá Seguro que no te esperabas esto Buen disfraz, soldado Por cierto ¿Dónde está tu informe De situación? Oh La misión Ayudar a preparar La celebración Está casi cumplida Solamente queda Una bombilla Descansa, soldado Te ayudaré Feliz año nuevo Creía que no llegarías A tiempo Llegaste tarde A mi cumpleaños Y también Al aniversario de mamá Sabes Me estoy esforzando Todo lo que puedo Para que en otras familias Haya los menos aniversarios Tristes posibles Me alegra oír eso Venga Enciéndalo Me da mucha pena Tío Porque fijaos Que alegría hay en la estación Esta En la estación Y mirad luego Como acaba Un año después Todo el mundo muerto Y solo quedaban Él El niño Y Klepnikov Y el padre Qué pena Tío Eso es Delece triste Yo creo Tan pronto Como acabe La celebración Oficial Todo el personal Deberá lavarse la cara E ir a casa de Petrovich Vistiendo el uniforme Bien A casa de Petrovich Con la cara limpia Y el uniforme Recibido Mi coronel Vaya Qué árbol tan bonito Sí Escúchala Baza un Cosí Un discurso La ocho y media El año 2034 Casi ha terminado No ha sido un año fácil Pero las dificultades Han servido Para cerrar filas En torno a un objetivo Común El bienestar De todos los que vivimos Aquí En los túneles Estamos deseando Que empiece el año nuevo Y esperamos Cambiar a mejor Y está claro Que lo conseguiremos Gracias a nuestro esfuerzo Como comunidad En nombre del alto mando Os agradezco Vuestro trabajo Y os deseo Un feliz año nuevo Feliz año 2035 El año Está basado el metro Eso Y justo estoy jugando Navidad a esto Me encanta Buen timing Feliz año nuevo Para todo Joder Que mierda Oh Bua Curidad absoluta Ha celebrado el año nuevo En el capítulo De Chuco Epoca actual Está todo quemado Vamos a jugar con Miller Bua Lo que hay de gente ¿No? Ciudadanos Les instamos a guardar la calma Cedan voluntariamente Sus reservas de radioprotección A las autoridades Recuerden Que nuestro deber Es mantenernos unidos Y procurar el bien común Para toda la ciudadanía ¿Me permite mi general, señor? No tiene gracia, Rafa No estoy para bromas ¿Qué hay de Sibirska ya? Hemos acabado allí Y solo hemos sacado esto No es demasiado Esto está mal Estamos en una zona radiactiva Y tendremos que asarnos Durante por lo menos 500 clics Me habéis traído muchos mapas Pero en ninguno Hay zonas seguras de verdad Esperaba que en el lago Baikal Pero... En el lago Baikal está Libre, ¿no? El archivo se ha malogrado Y en cuanto a la radiación Justo para eso están los filtros Para filtrar el polvo Filtros Todos los vagones Son tan radiactivos Que ningún filtro Nos servirá Sin la cosa verde También va a haber niños Tú tienes un hijo Sabes que los niños Necesitan más Lo sé ¿Tenemos suficiente? No para todos a la vez Primero evacuaremos A los esenciales Prepararemos trenes Y luego sacaremos A los demás ¿Quieres decir Que vamos a dividir A la gente En grupos Entre los que salvaremos Primero Y los demás Ya sabes lo que nos jugamos Nuestros hijos Por encima de todo ¿Qué hay que discutir? Te confieso Que no me esperaba Esto de ti Tengo que darte La razón general Tú piensa en Kirill Los niños primero Tu hijo Por supuesto Los dos saldréis En el primer tren Así que no me falles Ahora Olvídate de todo Y tómate un respiro Tu gente Ya sabe Apañárselas En Prospect Muy bien Me apetece Otro pitillo Venga ¿Qué me dices? Venga No me importaría Pues entonces Coge uno Hacía mucho Que no fumaba Estos cigarrillos ¿Cómo va a cambiar la cosa? Las cosas sucias Están llenas de alborotadores Tú ya me entiendes Dicen chorradas Sobre acabar con el régimen Empezar una nueva vida Y van a frotarse las manos Exacto En cuanto se empiece a saber Que no queda cosa verde Y empiecen los rumores de evacuación ¿Y lo sabrá? Está claro Sin duda lo van a exagerar todo Los mandos están escapando Abandonando a la gente corriente No perderán la oportunidad Bueno Al menos tú lo entiendes Vamos a cumplir Mientras podamos Dios nos libre De un levantamiento En toda regla Aún así Dios sonríe A los preparados Tú ten el arma dispuesta Este viaje va a ser movido Sí Esto se va a poner feo Tampoco tenemos elección O salvamos a los que podamos O nos subimos en el caos Y morimos Parece que ha sido la segunda acción Así que si hay que disparar Tú imagina que son zombies Que cada alborotador es un muerto viviente Que intenta arrastrarnos a la tumba Un poco cínico Cínico, pero realista Esperemos no llegar a eso ¿Los tuyos cumplirán con su parte? Bueno, los que no iban a cumplir los despaché hace años ¿Qué piensas de los demás? No estoy seguro de algunos de ellos Empezaremos a disolverlos Y a desarmar sus unidades Es arriesgado echar gasolina en las brasas ¿Y qué puedo hacer? Si lo hago malo Y si no, también Muy cierto Mira Estoy agotado Supongo que sabrás perdonarme Pues claro Descansa mientras tengas la oportunidad Supongo que no has tenido muchas Slava Cuídate Tú también, Tolia Slava no sé si es como Tío, brother, hermano O algo así O es una muerte de verdad Que como lo dicen mucho Vale Supongo que tenemos que salir por aquí Vale No sé si de aquí estaba la otra nota Me suena a que sí Eh Eh, ¿dónde estaba la nota esta? Muy buena Voy a echar un vistazo, gente Vale, gente Eh Es en esa zona, ¿vale? Me estaba yo rayando Un poquito más para adelante, creo Ya Si Dime Ya veo Vamos Vamos allá Cálmate Eh Abre ya Petrovich Slava Adelante Gracias Díganme Mikhail Petrovich Sabes a qué hemos venido Te sugiero que dones voluntariamente Tu exceso de existencias O tendremos problemas No puedo Sabes que no puedo hacerlo Lo siento, pero es para mi nieta Lo he estado apartando de mis raciones Yo no puedo hacer nada Nos han informado de lo que tienes Y debemos intervenir Comiencen a buscar Miren ahí A ver Si son Son sus raciones Que se las sigo guardando Esto es injusto Me lo he ganado He estado ahorrando A ver Tiene razón, eh Lo he ganado Lo sé Pero compro las normas Un alijo, señor Tiene un poco Un alijo Mi nieta está enferma Lo necesita Tu nieta Seguro que lo ibas a vender No, yo creo que se lo iba a dar Díselo, por favor Sabes que es verdad Tiene que haber más Sigamos buscando Debemos incautar Un mínimo al día Venga, se lo vamos a dar Nosotros solamente confiscamos el exceso Dáselo, dáselo Pero señor Voy a tener que informar De todo Lleve esto al cuartel general Le informe de que yo ordené Dejar de buscar Sí, señor Créeme que lo siento Sabía que no tenías elección Gracias por dejarme un poco También lo siento yo Y es verdad lo de no haber tenido elección Nadie ha podido Me marcho ya Toma una elección moral En el capítulo de 2 colonels Vale, aquí tenemos la siguiente carta Gente Vale Boris, si algún perdedor te ofrece recetas de OSCOM En vez de cosa verde Envíalo a la mierda Si son recetas oficiales selladas y firmadas Y prometen que la pagarán todas Pero Perdón, perdón, perdón Sí Son recetas oficiales selladas y firmadas Y prometen que la pagarán todas Pero ¿Acaso te lo crees? No hacen más que robar a esos mamones Tengo el garito lleno de perdedores a todas horas Cada uno con una caja o dos incautadas como mucho Al principio pensé que darme esos papelajos Por la mitad de su valor Y sacarme un buen margen Pero luego aparece Calvito con un recibo Por dos ampollas Así que ahora O pagan con cosa verde O que les den En cuanto a esos papelitos Solo vanen para limpiarse el culo Misha Este era el del bar, ¿no? No puedo hacer que aparezca de repente Más cosa verde del aire Y dígaselo a sus superiores Coronel, señor Descansa Teniente Deberíamos conformarnos con lo que tenemos Entendido, coronel, señor Ya puede irse Sí, señor Hay bastante ahí, ¿eh? Me ha salvado Me cogía por el cuello Intentaba explicárselo Me alegro de que usted pasara por aquí Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está Tatiana? Tu mujer Vale Ay, este era el borracho ¿Puerta? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Este era el borracho Que estaba regañando a su mujer Y le decías que era un cerdo La decadencia absoluta, tío De la estación esta, ¿eh? ¿Es que no ves lo que pasa? No tengo ni para mí En realidad, nadie tiene Oscom se lo lleva todo Solo puedo darte mis condolencias Y nada más, la verdad Oh, la culpa de todo La tenéis vosotros 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 me habéis destrozado la vida Y también la de Tatiana Porque vosotros la habéis matado Vale, vamos a continuar Madre mía Fijaos Recordad cómo estaba esto de bonito Y mira cómo está ahora La decadencia absoluta, tío No paras de decir Que solo soy un maldito pejica Y que todo va a ir bien ¿Todavía lo crees? Te llevan la cosa verde Para compartirla Estamos pasando las putas Sí Para ti tienes que ver Un lado fuerte Vale No sé si tendré que ir por aquí Supongo que sí ¿Y aquí? Vale Buenas Buenas Vaya, cómo está esto, ¿no? Vale, vamos a seguir Eh, aquí es donde estaba La habitación del niño ¿Os acordáis? Que salíamos casi como arrastrándonos Y se veía el metro Vale, 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 vale Ah, porque igual está la casa, ¿no? Del coronel O no, espérate Igual no, ¿eh? Sí Es la casa de ellos Kirill Muy bien, soldado Dime qué está ocurriendo Es que no quiero ¿Que no quieres qué? Ser un soldado Y ya no quiero pertenecer a OSCOM Muy bien Por favor Explícame eso He visto en Sibirska ya Cómo los soldados le quitaban la cosa verde a la gente Un vendedor No ha querido dársela Y se ha puesto a gritar Le han pegado Y se la han quitado igual Bueno, de pegarle sobraba Pues esto es algo inaceptable Mañana averiguaré quiénes son Será lo primero que haga Dijiste Que OSCOM protege la gente Pero solo les quitáis la cosa verde ¿Por qué? No es No es fácil Andamos escasos de cosa verde Por esa razón se la quitamos a los que tienen mucha Y se la damos a quienes no tienen bastante Si no, los ricos se quedarían con casi toda mientras los pobres mueren Ahí tiene razón Eso no me parecería justo Exacto Se la quitamos a quienes no están contentos Pero no hay otra forma, ¿sabes? Si a mí me quitaran toda mi cosa verde No estaría nada contento Pero ahora lo entiendo Bien Aún así los soldados han hecho mal Me aseguraré de que los castiguen Y que vayan a pedir disculpas Sí Oblígalos Tienen que disculparse Genial Hablando de cosa verde Es hora de que te pongamos una inyección El brazo Muy bien Si la pila Además lo tenéis que guardar un poco más O sea No se la van a poner por la cara, ¿no? Qué pasa Qué pasa Qué pasa, qué pasa, qué está pasando No estoy entendiendo Ah, que hay una transición Qué guapa Qué guapa la transición Época actual Madre mía Tres meses antes Ya han pasado tres meses Joder, el PTGAM va a terminar Antes de decir De lo que yo pensaba Papá Tienes que irte Si no has descansado Los alborotadores avancen No es momento de descansar A ver, Cora, ¿eh? Alborotadores Dime, papá Si nosotros Oscom Protegemos a la gente ¿Por qué les mentimos? Vaya Te has hecho mayor, soldado Y ni me he enterrado Toca tener una charla de mayores Que habría que decirles la verdad Pues claro Pero la vida es bastante complicada En manos del enemigo La verdad puede ser peligrosa Debemos elegir con mucho cuidado A quién se la confiamos Y a quién no El mando tiene la imagen global Y toma las decisiones Por desagradables que puedan llegar a ser Siguen siendo necesarias El mando piensa en todo el mundo Mientras que los civiles Solo piensan en ellos Por eso una verdad Que los aterrorizaría Debe quedar en secreto Es por su propio bien ¿Lo entiendes? Lo entiendo Pero aún así Es una manera terrible de pensar Bueno, es lo que hay, ¿no? En un mundo así Hay muchas cosas terribles en la vida Pero te he criado bien Eres fuerte y valiente Podrás con ellas Muy bien Hora de irse Vete a casa Y no salgas ni dejes Que nadie entre Hasta que yo vuelva Es una orden Sí, coronel, señor Sargento Llévelo a casa Sí, señor Vamos, Kirill Está bien Buena suerte Vale, lo vamos a dejar aquí el episodio Buena suerte, hijo Con un silenciado Guay Bueno Pues vamos a dejar aquí el episodio de hoy Espérate, se está guardando Guardas 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 Hay una mesa aquí de trabajo Bueno, mañana le echamos un pitazo Bueno Ahora por la noche le echamos un pitazo Voy a ir a hacer una primero Y eso Bueno, nada, gente Espero que os haya gustado Este primer episodio En... Del DLC Tiene muy buena pinta Deciroslo Tiene muy buena pinta Pero tiene pinta que va a ser cortillo ¿No? No sé Tiene esa pinta Pues ahora sí que sí, gente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y nos vemos Mañana En el próximo episodio Que va a ser el último Porque lo quiero completar En dos... En dos partes Y ya está Hasta la próxima, gente Chao, chao 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 Gracias.